Hola, soy Oliver de Blendus.es y esta es la tercera y última parte de la clase para ayudarte a dar los primeros pasos con la escultura en Blender. En esta última parte pondremos en práctica lo aprendido en las partes anteriores y haremos un ejercicio práctico. Voy a esculpir una cara a partir de una esfera utilizando algunas de las herramientas y técnicas que hemos visto hasta ahora. Pero antes de empezar, si quieres aprender más sobre el tema, echa un vistazo a mi nuevo curso de introducción a la escultura con Blender en blendus.es barra escultura. También dejaré enlaces por aquí en alguna parte y sin más, vamos a esculpir esa cara. Muy bien, pues vamos a empezar por irnos al menú archivo, nuevo, sculpting. Y esto nos va a crear la escena base para esculpir en la que tenemos una esfera. Y vamos a utilizar esta esfera, no voy a entrar en otras cosas de modelado, simplemente me voy a centrar en esculpir y en transformar esta esfera en una cabeza. Para hacer una cabeza, las cabezas suelen ser simétricas de lado a lado, entonces vamos a activar la simetría en X. Y así a partir de aquí podemos trabajar. Bueno, una recomendación general a la hora de esculpir es que nos interesa o nos suele interesar empezar por primero definir lo que son formas generales y luego poco a poco ir bajando el nivel a detalles más pequeños. Si empezamos con detalles muy pequeños desde el principio, lo más probable es que luego tengamos que cambiar formas generales y sea difícil cambiar esas formas generales con tantos detalles en el medio. Sin embargo, partir primero de las formas generales y luego poco a poco ir excavando en el detalle con detalles más pequeños cada vez es un poco la recomendación. Un poco como cuando estamos pintando en ilustración. Normalmente al pintar empezamos con trazos grandes para dar lo que es la forma general y poco a poco vamos utilizando trazos más pequeños para definir los detalles más pequeños. Así que vamos a empezar por definir las formas y para definir las formas de esta cabeza vamos a utilizar la herramienta de mover. Y vamos a empezar por hacer movimientos de zonas muy muy grandes. Así que he pulsado la tecla F para cambiar el tamaño y vemos que tengo aquí un tamaño bastante grande. Entonces vamos a ir haciendo estas formas por aquí. Esta va a ser la parte frontal de la cabeza, así que vamos a sacar el mentón hacia adelante. Aquí vamos a hundir esto así un poquito hacia arriba. Vamos a hacerlo quizás un poco más grande con la tecla F. Al principio cuanto más grande sea el pincel casi mejor porque así movemos masas más grandes de polígonos. Y poco a poco luego vamos a ir bajando, ¿no? Vale, aquí más o menos ya vamos teniendo la forma de la cabeza. Vale, así desde delante vamos a sacar esto así un poquito hacia adelante. Vale, para que tenga un poco la curvatura de la cara. Y con esto yo creo que vamos teniendo un poco la forma, aunque me gustaría que la cabeza fuera un poco más achatada. Entonces vamos a achatar esto por aquí y que arriba esté un poco más afilada. Vale, quiero que sea una cabeza un poco así cartoon bastante exagerada. Vale, como de una persona así bonachona. Entonces que la parte de abajo sea muy muy ancha, donde va a haber una boca grande así sonriente. Y la parte superior que sea así más más afilada, ¿no? Esto por supuesto dependerá de lo que queráis hacer vosotros. Pero yo pues tengo este personaje en mente, ¿no? Vale, otra cosa es que no me voy a centrar tampoco en la parte trasera de la cabeza, ni en sacar el cuello, ni cosas de esas. Me voy a centrar solamente en lo que es la parte frontal, ¿no? Muy bien, pues ahora que ya tenemos más o menos lo que es la forma general de la cabeza, vamos a activar la topología dinámica y vamos a empezar a utilizar quizás pinceles como el Clay Strips, que tanto me gusta. Y esto pues para no andar configurando la topología dinámica, si necesitamos más detalles, simplemente nos vamos a acercar más, ¿no? Entonces voy a empezar por definir dónde van a ir los ojos. Así que vamos a hacer que los ojos vayan a estar quizás así por aquí. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Vamos a hacer que la nariz sea así grandota. Vale, la echamos así un poquito hacia afuera, luego la exageraremos. Y aquí va a estar la boca, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un poquito de agujerito. Así. Vale, ya veis que estoy partiendo con muy poco detalle e intentar definir aproximadamente las formas que se buscan, ¿no? Y luego ya poco a poco iremos metiendo más detalle. Voy a definir un poquito el mentón. Vale, vamos suavizando al mismo tiempo. Recordad que estoy hundiendo. Cuando quiero hundir, lo hago pulsando control. Cuando quiero sacar hacia afuera, lo hago simplemente haciendo clic. Y para suavizar, mantenemos pulsado mayúsculas. Vamos a definir un poco aquí las zonas alrededor de los ojos. Y como quiero que sea así un bonachón, no quiero que sea muy enfadado. Así que vamos a hacer que las cejas estén así, pues un poco caíditas hacia los lados. Vale, más o menos horizontales, pero un poco caíditas hacia los lados para que tenga, pues, un aspecto así muy suave, ¿no? Porque es un personaje que si le ponemos las cejas al revés puede resultar muy agresivo con estas facciones. Pero de esta manera, pues, va a ser así más bonachón. Y ahora estoy marcando aquí un poco, pues, dónde irán las mejillas, ¿no? Vamos a suavizar los bordes y suavizar así por aquí. Vale, ya veis que es un juego de ir poniendo, sacando, suavizando. Y poco a poco, pues, ir definiendo las formas, ¿no? Muy bien, vamos a empezar ahora a sacar la nariz fuera. Esta nariz está aquí muy... Muy chata. Vale, así que la vamos a echar hacia afuera. Y la vamos a echar hacia afuera utilizando el Snake Hook. Para que nos genere geometría si es necesaria. Así que vamos a agarrar desde aquí, desde la punta. Y la vamos a sacar así hacia afuera. Vale, y la vamos a exagerar así un poquito. Muy bien, ahí tenemos nuestra narizota. Y ahora vamos a volver a Clay Strips. Clay Strips es un pincel que a mí me gusta mucho, pero, por supuesto, aquí cada uno, pues, que utilice el que mejor le venga. Entonces vamos a definir un poco aquí la forma que tendría estos agujerillos de la nariz. No quiero exagerarlos mucho porque, para ser cartoon, pues, tampoco quiero que sea demasiado realista y que tenga los agujeros muy definidos. Pero que al menos que tenga, como por ejemplo, pues, un poco un rastro de que ahí habría agujeros, ¿no? Y ahora vamos a inflar aquí las aletas de la nariz un poquito. Vamos a moverlas y hacer que salgan un poco más hacia afuera. Ahora quiero que esto esté un poco más exagerado. Vale. Y aquí quizás quiero que la nariz tampoco esté tan exagerada así que salga del mitad de la cara, sino que sobresalga un poco más aquí la zona de los ojos. Vamos a suavizar esto. Y vamos a definir un poquito más aquí el puente de la nariz. Esto, por supuesto, saber un poco de anatomía, aunque sea para hacer personajes cartoon, siempre ayuda, ¿no? Aquí vamos a inflar un poco la punta de la nariz. Yo creo que ahí más o menos la tenemos. Quizás me apetecería modificar un poco la forma de esta nariz, pero bueno, podemos probar, sí. Podemos probar. Vamos a hacer esto así un poquito más grande. Y vamos a bajarla un poco, que no sea así tan empinada hacia arriba, ¿no? Que no sea tan respingona. Que sea más grandota. Así por aquí. Vamos a ir suavizando ahora por aquí. Ya veis que cuanto más detalle tenemos, cuantos más polígonos tenemos, más complicado es mover masas grandes de malla. Por eso siempre conviene empezar por detalles muy pequeños, o sea, perdón, por zonas muy grandes y moverlas y adaptarlas a la forma que estamos buscando. Y luego poco a poco añadir más detalle, ¿vale? Fijaos que aquí en la boca, por ejemplo, solo tengo todavía simplemente un pequeño rastro, ¿vale? Unos cuantos polígonos que me indican que quiero poner ahí una boca, pero no me he acercado mucho todavía a introducir detalle, ¿vale? Eso vendrá más adelante. Vale, entonces vamos a entrar ahora por aquí. Y vamos a definir esto así un poquito más. Vale, las cejas. Aquí podemos poner un poco, pues, arrugas en la frente. Eso ya digo que podéis probar a hacer esto con muchos pinceles diferentes. A mí me gusta el Clay Strips porque es muy fácil con Clay Strips añadir y quitar volúmenes y luego, pues, suavizarlos, ¿no? Nos deja un resultado como un poco quizás exagerado, pero luego es muy fácil suavizarlo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora voy a inflar aquí esto. Y simplemente le vamos a poner en este ejemplo, en esta práctica, unos ojos cerrados para que no dé demasiado trabajo. Pero bueno, que se vea que tiene ojos, ¿no? Vale, por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a inflar esto así un poquito, que no esté tan exagerado así como una bola en los párpados, sino que haya un poco más de suavizado por ahí. Y eso también, como veis, depende mucho también de el tiempo que queramos dedicarle, de cuánto queramos pararnos a hacer y rehacer zonas para que sean exactamente como las buscamos. Es un poco, pues, de paciencia, ¿no? Igual que el dibujo, igual que la ilustración, igual que cualquier otra cosa, o igual incluso que la escultura en realidad, o sea, sin ser tridimensional. ¿Vale? Siempre podemos entrar y retocar cosas para que tengan un aspecto más cercano a lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? Por supuesto, es posible que si estáis probando hacer esto y nunca habéis tocado la escultura digital, o la escultura real, es posible que las formas nos quieran salir. Esto no es nada extraño, no es nada del otro mundo. Es simplemente que necesitáis un poco de práctica para acostumbraros a qué efectos tienen las herramientas para saber más o menos cuando vayáis a poner y quitar volumen, saber qué resultado vais a tener de ese volumen, ¿no? Y es algo que se desarrolla con la práctica. Si no lo tenéis al principio, no os preocupéis. Simplemente tenéis que seguir esculpiendo un poquito hasta que desarrolléis esa habilidad, ¿no? Vale, pues ahí esto más o menos lo tenemos. Ahí suavizamos con mayúsculas. Y vamos ahora a ponernos aquí a definir un poco la zona de los labios. Así que vamos a... Meter así por aquí. Aquí inflamos un poco el labio de abajo. Aquí le vamos a restar pulsando control, ¿vale? Para hundir así un poquito hacia abajo. Aquí voy a inflar un poco así estas... No sé cómo se llaman ahora mismo, pero estas como acumulaciones de grasa que pueden suceder aquí alrededor del mentón y debajo de la boca. Para darle un poquito de forma, ¿no? Muy bien. Y esto aquí lo que estoy viendo ahora es que la boca, si la vemos así desde abajo, es muy muy plana. Esto ocurre porque aunque en la forma original eché la parte frontal un poquito hacia adelante, no fue demasiado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es echar aquí esta parte un poquito hacia atrás y esta un poquito hacia adelante. La boca suele ser así para seguir un poco la forma de la mandíbula, ¿no? Entonces el darle esta forma curvada a la cara vista desde abajo es bastante esencial, ¿no? Es que así ya parece mucho más natural. Y ahora lo que voy a hacer es levantar esto así hacia arriba porque, bueno, está contento el tío. Y ahora lo que voy a hacer es levantar esto así hacia arriba. Pasamos esto un poquito hacia adelante. Esto aquí lo hundimos un poquitín. Esto tampoco es que haya una fórmula exacta para hacer los labios. Esto es un poco de también práctica, ¿no? Y me acerco para definir un poquito más. Esto, como ya digo, hay maneras de hacer que la topología dinámica añada más detalle o lo que podríamos hacer esto desde un poquito más de distancia. Pero no quiero complicar mucho la vida en esta clase de introducción, ¿vale? Y quiero ceñirme a lo básico. Entonces, pues podemos simplemente, pues, acercarnos más para tener más detalle. Para añadir más geometría, vamos. Vale, vamos a tener esto así. Aquí vamos a hundir esto así un poquito. Vale, esto ya empieza a tener un poco de la pinta que estoy buscando. Vamos a exagerar un poco aquí donde empieza la nariz. Exageramos un poquito más estos agujerillos. Vale. Y aquí también vamos a hacer que esta unión tenga un poco más de volumen. Vamos a exagerar el mentón. Hacer que tenga como los... La típica línea aquí en el centro, ¿vale? Que... Que se vea bien el mentón. Sacamos por aquí. Y esto, aunque no veáis las teclas que estoy pulsando, básicamente se basa en clic, control clic para quitar. Y mayúsculas clic para suavizar. No hay mucho más que eso. Aquí vamos a dar un poco más de detalle donde se unen estas dos partes para que sea más fácil de suavizar. Podríamos quizás tocar un poco esto con la herramienta de mover. Recuerda que la herramienta de mover no afecta a la topología dinámica. Vamos a levantar aquí un poco el entrecejo. Y aquí también es un punto en el que esto tendría que salir así un poco hacia afuera. Vale. Lo mismo que con la boca. Que haya un poco esa curvatura en el frontal de la cabeza. Y levantamos un poco así las cejas. Y aquí una cosa que no está funcionando es que no da la sensación de que esto esté metido hacia adentro. Entonces vamos a trabajar un poquito en eso. Nos acercamos y vamos a meter esto así hacia adentro. Que esto salga así un poco más hacia afuera. Y ahora suavizamos. Que se vea como ahí realmente como la boca al ir hacia atrás realmente como que empuja estas superficies. Ahí ya veis un poco lo que os digo. Que es un poco cuestión de continuar y continuar hasta que estemos contentos con el resultado. Y bueno, más o menos yo creo que estamos muy cerca. Vale, al menos de lo que quería mostraros en esta demostración. Vamos a acercarnos aquí al ojo y vamos a utilizar el pincel de creasing, el crease para trazar aquí un poco las líneas de los párpados. Entonces vamos a darle así un par de trazos y a ver qué resultado nos da. Vale, no está mal. Vamos a deshacer todo esto y vamos a volver a probar. Aunque esto quizás incluso voy a darle un poco más la forma del ojo. Vamos a hacer lo que sea más esférico y para eso voy a utilizar el pincel de inflar. Y ahora lo voy a suavizar un poquito. Vale. Y ahora sí, otra vez el crease. Lo hacemos así pequeñito. Y vamos a hacer así varios trazos. Esto tenemos que tener en cuenta también que aquí la intensidad de este pincel por defecto está en 0,25, cual es como el 25%, así que lo vamos a levantar. Vale. Y vamos a darle. Esto es muy exagerado. Hacerlo un poco más grande. Demasiado exagerado. Vamos a hacerlo más pequeño. Y me voy a acercar mucho, ¿vale? Para que la topología dinámica añada el detalle que necesitamos. Un poquito más grande. Vale. Vamos a dejarlo así por ahora. Y lo que voy a hacer ahora es apagar la topología dinámica y utilizar este pincel de pinch. Y esto lo vamos a utilizar tanto en la... aquí en los ojos como en la boca. Vale. Vamos a poner esto así. Y entonces veis que esto básicamente une la parte superior con la parte inferior. Y ahora podemos suavizar un poquito. Vale. Volvemos a hacer el pinch. Y entonces, pues ya ves más o menos que tenemos ahí los párpados definidos. Y vamos a hacer lo mismo aquí en la boca. Vamos a ir por aquí. Porque esto si lo hacemos por defecto con la... con topología dinámica activada, la topología dinámica por defecto hace que al juntar mucho los polígonos se suelden y se creen polígonos más grandes. Entonces perderíamos un poco ese detalle de la boca, ¿no? Por eso es importante hacerlo de esta manera. Voy a coger el clay strips otra vez. Y aquí vamos a exagerar un poquito el punto este donde... el centro de los labios que suele haber aquí un poquito de forma, ¿vale? Para que no sea ahí completamente recto. Y ahora si quisiéramos añadir detalle otra vez, sería cuestión de activar de nuevo la topología dinámica. Pero bueno, yo creo que para esta demostración ya es suficiente. Vamos a salir entonces con control tabulador. Vamos al modo objeto, botón derecho y shade smooth. Y aquí tenemos nuestro resultado, ¿vale? No es nada del otro mundo, pero espero que os haya servido para ver un poco qué cosas se pueden hacer con la escultura así a nivel básico. Ya veis que aquí no hemos utilizado nada rimbombante. Hemos utilizado cuatro herramientas básicas. Un poco hemos activado y desactivado la topología dinámica y hemos utilizado simetría. Cuatro cositas que hemos visto en las partes anteriores y que pues con eso hemos transformado una esfera en una cara que más o menos tiene sus formas. Tenemos la nariz, tenemos la boca y demás. Y esto siempre podríamos, por supuesto, como ya he dicho, dedicar un poco más de tiempo y pasarnos aquí una hora añadiendo detalles o modificando las formas hasta que sean exactamente lo que buscamos. Pues hasta aquí esta tercera parte y última de la clase. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cosas y sobre todo que te haya ayudado a perder el miedo a la escultura si nunca la habías tocado antes. Como imagino que habrás visto, la escultura en Blender da para mucho y, por supuesto, es necesario dedicar muchas horas y práctica para desarrollar las habilidades artísticas necesarias para hacer buenas esculturas. Para aprender la parte técnica, por otro lado, puedes apuntarte a mi curso de introducción a la escultura con Blender en el que profundizaremos mucho más sobre lo visto en esta clase gratuita. Veremos muchas más cosas sobre la topología dinámica y la multiresolución. Veremos muchas más herramientas y técnicas. Veremos múltiples maneras de crear mallas bases sobre las que poder esculpir más tarde. Y además, no menos importante, podrás ver varias horas de demostraciones prácticas en las que me verás esculpir modelos de 0 a 100 para que veas todo el proceso y cómo aplicar las herramientas vistas durante el curso. Además, también hay un bonus ahora mismo que es una clase, un tutorial de más de media hora sobre el uso de los pinceles de tela que se han añadido en las últimas versiones de Blender. Así que si no tienes experiencia anterior con la escultura en Blender, estás empezando y quieres profundizar más, este es el curso perfecto para ti. Puedes ver más información sobre el curso en blendus.es barra escultura, dejaré enlaces también por aquí abajo. Y recuerda además que esta primera semana durante el lanzamiento hay un descuento del 30% que durará hasta el domingo 26 de septiembre a las 12 de la noche. Sin más, te apuntes al curso. No, espero que te haya gustado esta clase, que la hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho. Y suscríbete si no lo has hecho ya porque muy pronto vendrá nuevo material aquí al canal. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego.